Pasando del pronóstico extendido, durante el martes seguiremos con cielo entre agua parcialmente nublado, seguirá soplando viento del sector norte, esto facilita el ascenso en las temperaturas, lo cual vamos a tener una mañana fresquita con una mínima de 11 grados y una máxima de 27. Ya entramos con ambiente cálido durante la tarde y el ascenso de temperaturas se sigue manteniendo durante el día miércoles, que tendrá 13 de mínima, 30 grados de máxima, cielo parcialmente nublado durante gran parte del día, ya la tarde tiende a ser calurosa. Durante el jueves seguiremos con cielo parcialmente nublado y nublado hacia el final de la jornada. Hacia el final del jueves, final de la noche, ya comenzaremos a tener algo de inestabilidad y comenzaríamos a tener un bajo riesgo de precipitación, las lluvias en sí se esperan para el comienzo del día viernes. Como vemos las temperaturas siguen siendo elevadas, 16 grados de mínima y una máxima de 30 grados y ya adelante viernes que se va a presentar ya con tiempo desmejorando y una rotación del viento hacia el sector sur va a generar las chances de precipitaciones y un descenso en las temperaturas.